Nunca vivé en tu vida, mi querido no me pasó Aun por otros caminos, nos lleve el destino, me importa los dos Vengo dentro de la vida, con el natural que me son Y entre mis venas, mi marmita, la llave es un vida, mi querido no me pasó Una noche callada, te fuiste a su eletor Y la juera brillada, y haré tus besos, mi hijo Es que te acaso no escuchas, mi grito del pie Vengo dentro de la voz del perdiada, que fue un alto amor Y te pide la vuelta, con tus labios argentes y tu alma incendida A volverte a la vida, que ya te llevaste a su eletor Esta es la parte que la gente sofría, los gritos Y te entiendo que la gente sofría, los gritos Y te entiendo que la gente, el tío rinopora, ¿no? También, un poco muerto En una noche callada, te fuiste a su eletor Mi vida entera, te llama, y haré tus besos, mi hijo Es que te acaso no escuchas, mi grito del pie Que la gente, la voz de mi alma, me llora tu amor Y te pide que vuelvas a su eletor Con tus labios ardientes y tu alma incendida A volverte a la vida Porque ya te llevaste a su eletor Por mi, por mi corazón Por mi, por mi corazón Muchas gracias, muchas gracias